Sí, vamos a ser equipos. Y entonces, Mariana con Ani, Marlene con Lala. ¿Sabes cuál es código? Códigos es, solamente podemos decir una palabra y un gesto. Ok, comenzamos equipo, Mariana. Y empiezas con la que está hasta arriba, ¿verdad? Sí, ¿cómo las pusieron? No, así, van al revés, amigos. ¿Y es la misma palabra para los dos? Sí, escucha la pista de Mariana. Ok. Renos. Trineo. Sí. ¿Tiene que ver con Navidad? Ahora, sí, sí, sí. Ahora va Ani. ¿Ani a mí? Y tú llevas, alza la misma. Estos ya, los que ya pasaron. Ok. ¡Jo, jo! Santa Claus. Sí. Ya, deja, suelta. Se tira, ahora vamos nosotros. Yo te voy a dar la pista, exacto. Presente. Regalo. Bien. No, no. Sinónimos no se puede. Perdón, pero no. Creo que sí. No. Sinónimos sí se puede, sí. ¿Qué? Sinónimos se puede, lo que no puede decir. Sí, claro que sí. No se puede. Según yo no se puede. ¿Cuándo no? ¿Quién dijo que no? Yo les dije que sinónimos sí. No se puede. Bueno, y es... La misma palabra. Oye, ok, ok. Pero hoy es un gesto y hizo. Presente. Eso, Diosito. Ay, Ani. Ay, Ani le hizo. ¡Jo, jo! Son dos gestos. ¡Jo, jo! No, no. Caja y moño. De veras contigo no se sabe. De veras. Están mal, están mal. Tira, tira esa. Tira esta porque le toca a Ani. No, le toca a María. Tú no podías ver esta. ¡Le toca a mí! Vamos por equipos. Uno, pimponeo, pimponeo. Por eso, yo empecé a la tira. Uno, dos, uno, dos. Por eso, ahorita le toca. Tira esta, entonces. Tira esta. Sí, ya va ahí. Híjole. Pero va Marlene. Ah, qué bueno. Este... Representación. No, ya, ya. Ah, sí, nomás puedo decirle. Ah, Pastorela. ¡Ay! Yo le vi la cara de virgen. Claro. Sí, sí. Claro que sí. Porque después de tanto, trae que uno y se regresa uno. ¿Viste la de arriba? Sí. Entonces, quita. No, quita esa. Vio la de arriba. Déjala hacer trampa, Ani. No hice trampa. ¿Viste la de arriba así? Sí. Yo no hago trampa. Yo sí. Uy. Ok. Animal. Reno. Sí. A mí era más fácil decir robo, pero bueno. ¿Voy yo? No, acabo de decir. Va, Ani. Ah, no, espérate, yo voy acá, sí. No, está muy mal la de arriba. Entonces vas tú y yo. O sea, tú primero, ¿no? Tú vas primero, porque recuerden que era por equipo. Primero acabó un equipo, después comienza el otro. Ok, entonces vas tú. Así no te lo voy a aprender. Después voy yo. Champaña. ¿Brindis? Vamos. ¿Tín? ¿Escuchaste su pista? Manzana. Ah. Cidra. Bien. Ahora nos poníamos y va Marlene. ¿Quién? Regalos. Tento, matuyo, intercambio. Ajá. Ay, no, homie, apendizo. ¿Qué? Te pego. Me duele horrible aquí. Jesus. Ay. No puede, no sabe. Ya es una palabra esa. No. No. Tóxico. Pesebre. Nacimiento. Ay, sí le echaron ganitas. Ahora le toca a... ¿Quién? Sí, va, Annie. Ok. Canciones. Villancicos. Tus favoritos. Claro. Le encantan. Ahora va. Ok. Deseos. Uvas. Bien. Ay, me encantó. Te amo, eh. Ya. Ya ganamos. Otra más. Una más, una más. Una más, una más. Marlene. Más, date, Marlene. Escrito. Ya. Carta. Ay, no, 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 no. Ya, no, 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 no. Ya, nos vamos, ya, nos vamos, no tardamos, no se tarden, ni se muevan. Ni seguimos. Ni seguimos.